Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el paso del Frente Frío Nº 1 sobre el Golfo de México y el oriente del país ocasionará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente generará evento de norte con rachas de 50 a 70 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como descenso en las temperaturas mínimas con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En tanto que Ián se desplazará sobre el oriente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 km por hora y olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de la mencionada península. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, así como en la cercanía de la vaguada monzónica, mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del territorio nacional. Un canal de baja presión propiciará intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste mexicano y la península de Baja California. Noticieros Arco TV Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo